La nueva titan hembra, ¿Annie está viva? Existen personas que mencionan que es prácticamente imposible que Hajime Isayama vaya a asesinar al personaje de Annie Leonhardt. En primer lugar, porque se trata de la titan hembra, que llevó a cabo el segundo arco argumental de la primera temporada, y por esa razón, muchos fans le tienen cariño. En segundo lugar, porque a pesar de haber solo participado en la primera parte de la historia y después cristalizarse, ha conseguido mucha popularidad entre los fans de la serie. Por más que muchos se niegan a considerar la posible muerte de Annie Leonhardt, es un escenario muy plausible en el futuro de la trama de Shingeki no Kyojin. En este video, te voy a presentar una teoría, y te repito, yo no trabajo con Hajime Isayama ni tengo contactos en Japón para saber las cosas antes que tú. Comenzamos. Para medir la posibilidad de que Annie Leonhardt, la titan hembra, siga viva en la trama de Shingeki no Kyojin, tendremos el ejemplo de Ymir. Ymir, que a pesar de haber participado en menos capítulos, fue realmente importante para la trama de Shingeki no Kyojin, y muchos lo pudieron ver en esta segunda temporada. Su importancia es similar a la de Annie Leonhardt, y a pesar de que Ymir desapareció desde el manga 50, muchos teorizaron que la relación que tenía Ymir con Historia Race haría que no la mataran. Debido a que de igual forma como Konani, Ymir tenía mucha popularidad entre ciertos fans, y el elemento romántico en Shingeki no Kyojin no es algo que Hajime Isayama implementó para todos los personajes. Por lo cual muchos fans pensarían que esta relación entre Ymir e Historia tendría alguna especie de desenlace agradable. Y más aún considerando que Ymir también era una titán cambiante. Así interesante todo y qué pasó. Después de mucho especular y teorizar acerca del pradero de Ymir y qué sucedería con ella, poco a poco pasaron los meses. Y justo cuando los lectores y seguidores en general de la serie estábamos más preocupados en otras cosas, como por ejemplo, la estructura de Mare, lo que ocurrió en la batalla del Medio Oriente y demás relacionados con el capítulo 92 y 93, el jefe de guerra, Sig Jaeger, comienza a especular con respecto a los poderes titánicos que se encuentran en la Isla Paraíso. Entre ellos, especula que Eren Jaeger, su medio hermano, posee dos poderes titánicos, y que el de Bertolt y Annie están desaparecidos en combate. Sig Jaeger no vio que Armin recibió el poder titánico de Bertolt, el colosal. Sin embargo, pudo inferir que este poder ya está siendo utilizado por alguien, debido a la cantidad de tropas de reconocimiento enviadas a la Isla Paraíso, y que éstas jamás volvieron. También menciona que la posibilidad de que hayan muerto está descartada. Por el motivo de que si fallecieron, ese poder renacería en otro niño ordiano al azar, y no hay registros de ello en el continente de Mare. El hecho de que insinúe que murieron, nos dice que quizás Annie no pueda sobrevivir mucho en su estado actual, aunque ni Bertolt, ni Seike, ni Reiner saben cuál es la condición actual de Annie Leonhardt, ya que ninguno llegó a saber o ver que se cristalizó. Así que tampoco sabemos qué tanto tiempo Annie sobreviva dentro del cristal, y mucho menos en qué condiciones estará luego de salir. Hablo de estas condiciones porque sabemos que Pic, cuando salió de su titán después de estar 4 meses, tenía el cuerpo algo atrofiado, e incluso, tuvo problemas para adaptarse a caminar nuevamente. Entonces, es posible que el cuerpo de Annie Leonhardt, si pasa años en esa forma, se atrofie completamente. Lo único que sabemos es que de esa forma era la única en la cual Annie Leonhardt podría regresar a su hogar junto con su padre, y digo regresar a su hogar, aunque no necesariamente con vida. Quizás ella consideró que solo de esa manera podrían regresarla al continente de Mare y evitar que algo le suceda a su cuerpo. En fin, hay un sinfín de posibilidades. Regresando al tema de Ymir, no fue hasta que en medio de una conversación donde se nos introdujo un personaje nuevo, Porco Galliard, que este personaje revela que ingirió el poder titánico de Ymir y que su verdadero nombre es Titán Mandíbula, y que a partir de eso, pudo ver parte de las memorias y experiencias de Ymir. Así, nada más, se nos confirmó que Ymir había fallecido, sin más. No hubo nada dramático con respecto a ello. Pero es que la verdad, la carta de Ymir del capítulo 89 fue suficiente para despedir a este personaje, que si bien muchos pensaban que tendría más relevancia en la serie, al final, como dice el propio Porco Galliard, solo era una chica con un nombre demasiado grande. En fin, el caso es que Hajime Isayama no consideró otras cosas con respecto a los sentimientos de los fans al momento de terminar la participación activa de Ymir como personaje. Y la verdad, no debería hacerlo con ningún personaje. Con el único que hizo consideración, a mi parecer, y al parecer de muchos fans y lectores, fue con Armin Arlet, que después que le salvaron la vida en el capítulo 84 con el suero titánico, ahora parece ser intocable para el autor, pero ese será tema de otro video. Ya que hay varios indicios de que Shingeki no Kyojin es un relato contado en el futuro, pero como te repito, exploraremos esa posibilidad en otro video. Ahora regresando al tema. Annie Leonhardt, si hablamos objetivamente como personaje, concluyó su participación en la trama de Shingeki no Kyojin, ya que, con el time skip de 4 años, el mundo que conocimos al inicio de la serie, y el mundo en el cual Annie Leonhardt fue protagonista con su propio arco argumental, el arco argumental de la titan hembra, prácticamente ese mundo ya no existe más. El universo de Shingeki no Kyojin ha cambiado muchísimo a raíz de la revelación del sótano, y estos cambios tienen que notarse. Por ejemplo, si la titan hembra regresa, tendría que estar en alguno de los dos bandos, o en el de Erdia, con la gente de los muros, o en el de Mare con su excompañero Rainer y el jefe de Guerra SIG. Un desarrollo de Annie como personaje, cambiándose de bando, suena demasiado y para algunos, sería considerado relleno, como el capítulo La Puerta de la Esperanza. Lo más viable es que el poder de la titan hembra, se pase a otro personaje, y se nos presente una mini historia con el padre de Annie, contando la importancia de este personaje. Esta mini historia, capítulo, o flashbacks, serían el equivalente a la carta de Aymir, ya que a pesar de que Annie es un personaje interesante, el desarrollo como tal de la trama de Shingeki no Kyojin, ahora mismo es el eje central. Así también son el eje central los nuevos personajes, los niños guerreros elegidos, la familia Tibur, la organización y el partido de Mare, tienen que tomar importancia y ganarse un lugar entre los lectores. También temas como el el infiltrado, Rainer y su final, son elementos que ahora son más importantes que Annie Leonhart. Si bien, no descarto que la historia de Annie y su padre podría ser importante, y podría tomar relevancia también en el futuro, revelándose la verdadera identidad del mencionado padre de Annie, de momento, suena muy complicado que este aspecto vaya a tomar más relevancia para la trama. Sin embargo, como siempre te digo, tampoco hay que descartar nada, ya que mes con mes se va construyendo y vamos conociendo cómo está conformado el mundo de afuera de los muros. ¿Quién podría ser la nueva titán hembra? Personalmente, pienso que si ya Armin Arlet es un titán, no costaría nada que Mikasa Ackerman también lo sea. Muchos creen que no lo será porque es una Ackerman, y algo raro sucedería si adquiere un poder titánico. Pues no tanto. El principal motivo por el cual Mikasa Ackerman no sería una titán, es porque ella sirve muchísimo ya como soldado. Entonces, en batalla, sería como desperdiciar a 100 reclutas. Lo mismo ocurre con Levi. Él ya funciona como soldado. Entonces, sería despropósito hacer los titanes cambiantes. Ahora bien, ¿a quién propongo o pienso que sería la nueva titán hembra y sería adecuado? En mi teoría están dos nombres, Hanji Soe e Historia Reis. Antes de explicar por qué ellas, me veo en la necesidad de explicar algo también y antes. No importa que la titán hembra sea recibida por un hombre, el titán seguirá teniendo rasgos femeninos, así que el usuario podría ser cualquiera. Sin embargo, se ha tratado de que siempre el usuario sea mujer, pero si no lo es, tampoco pasa nada. Solo hay que ver el caso del titán cuadrúpedo, que el titán físicamente se asemeja más a un hombre en los rasgos del cuerpo, y la usuaria es Pig, una chica que llamó la atención de todos, que se volvió la waifu de muchos, incluyéndome. Otra cosa es que todos los titanes, a pesar de ser mujeres transformadas en titanes no cambiantes, todas tienen rasgos femeninos en el cuerpo. Únicamente conservan ciertos rasgos faciales de sus formas humanas en la cara. Por lo cual, se entiende que se llama titán femenino o titán hembra, al ser el único titán cambiante y no cambiante, en tener características físicas femeninas en el cuerpo. Pero el usuario no tiene por qué necesariamente ser mujer. Ahora bien, ¿por qué Kanji, Soe e Historia Reis? Con Historia es más simple la cosa, por cuestiones de que tiene sangre real. Y esa sangre real, con la habilidad de atraer titanes que Annie Leonhard tendría en su forma titánica, resultaron en dar órdenes. No órdenes complejas, pero sí órdenes como controlar cuándo comer humanos y cuándo no, cuándo moverse y cuándo no. Pero no señalar objetivos en concreto, como una persona o un titán cambiante. Kanji y Soe por sus habilidades militares y por el hecho de que se necesita necesariamente alguien que esté con experiencia en batalla. Lamentablemente, Sasha y Connie no cuentan al ser menos serios. Son buenos soldados, no cabe duda, pero no sería gran idea darles un poder titánico, ya que habría que enseñarles más tácticas de guerra y hacer más serios. Jan es un líder por naturaleza, así que sería más apto para estar con los soldados y nuevos reclutas al frente con Fulch. Aunque también están las posibilidades de Rico y Hitchdreise. Pero te repito, podría ser cualquiera y ponernos a explorar punto por punto quién sí y quién no es complicado. Por esta razón, me gustaría que dejes abajo en los comentarios quién crees que podría ser la titán hembra, la nueva titán hembra más bien. Te recuerdo que no trabajo con los japoneses, ni conozco a Hayeme Sajama, ni a Kaboku Shintaro, editor de la serie, ni trabajo en la Vestatu Shonen Magazine, ni con Kodansha, así que no puedo saber las cosas antes que se publiquen, así que sé lo mismo que tú, solo que leo los capítulos. Por esta razón, piensa un poco antes de dejar comentarios tontos heiteando. Saludos y te mando un abrazo, gracias por el apoyo y que tengas muy buen día. Bye. Gracias.